¡Suscríbete al canal! ¡Aca no se despide nadie! ¡Ya eliminé a la basura! ¡Al virus! ¡Ya lo eliminé! Mirá que lindo amanecer Sí, mirá, está amaneciendo Es hermoso el panorama A ver, en unos minutos sale la luz ¿Sabés para qué abrí la ventana? ¿Sabés para qué abrí la ventana? Porque vos querés volar Si, vos querés volar, yo te voy a hacer volar Pero, te voy a hacer volar alto, eh ¡Noooo! Tomá, esto va de regalo ¡Ay! No lo puedo dejar así tampoco, pero... ¿Quién va a notar este tipo que falte? Pero bueno, tenemos que hacer algo ¡Ay! Se me ocurrió una idea Quedate ahí A ver ahí, es creíble Sí, sí, sí Un tipo que está pidiendo... Está pidiendo moneda, limona Te pongo la mano acá Perfecto, pero esperá Tiene que ser creíble Ah, bueno Te pongo esto Así piensan que estás durmiendo Ahí, se ve bien Te pongo acá La... La tita Y... Esperá, 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 esperá Esperá, porque si no tiene que ser creíble esto Y te pongo una monedita acá en la mano Dale, nos vemos, suerte, chau Me voy, que me tengo que ir a buscar a Loli, chau A ver, yo tengo que grabar El episodio 7, la despedida Y este pesado del clon que desapareció Y yo no sé dónde estuvo Ahora quiere unir a mi casa, en plena cuarentena No lo voy a dejar entrar para nada Ni siquiera se acuerda que es mi cumpleaños Vos sabés lo que es pasar el cumpleaños solo En cuarentena Sin un regalo, nada Y encima me tengo que soportar a este tipo No le voy a abrir, que toque el timbre Que quiera tirar la puerta abajo, derribarla Yo no le voy a abrir, no le voy a abrir Tengo que grabar y listo Loli, concentrate en grabar el video Y listo, que toque el timbre, que haga lo que quiera Vos no le abras, tranquilo Loli, tranquilizate Ya se vino la noche, está refrescando Y este loco que me hace correr a mi Por favor, que no se despida ¿Quién es? Yo, el clon, abrime, dale, apurate ¿Quién? ¿Cómo quién? El clon Dale, apurate, dale, que está refrescando ¿Y a quién buscas? ¿Cómo a quién busco? ¿A vos? ¿A Loli? ¿A quién va a ser? ¿A Loli? No, a Loli no está ¿Cómo que Loli no está? Dale, abrime la puerta No, yo no soy Loli Soy un amigo ¿Un amigo? Dale, abrime No, en serio, Loli se fue al chino ¿Al chino? ¿Qué chino? ¿Al chino? ¿Al chino? Mirá, hace dos cuadras Y doblá la esquina y ahí vas a encontrar un chino ¿Dos cuadras para encontrar un chino? No entiendo nada Capaz que lo encontrás ahí ¿Vos dices en el mercado? Sí, es como un mercado, sí Ahí lo vas a encontrar Lo vas a encontrar ahí Bueno, voy a ir a buscarlo, eh Espero tener suerte, no me mientas, eh Mirá que lo necesito ver sí o sí, eh Dale, dale Espero que tengas suerte porque siempre que se va a comprar tarda Lo vas a encontrar seguro, anda tranquilo Lo voy a ir a buscar Dale, nos vemos Tomatela, este quiere venir acá a mi casa, qué Cuarentena, me trae una peste este tipo A ver Ah, yo sé lo que voy a hacer No Otra vez este tipo, no, qué pesado Hola Hola, Lole Escuchame Escuchame, no me cortes No, no te corto, dale, qué querés Se hizo de noche, me dejaste afuera Sos malo, eh ¿Yo malo? Desapareciste no sé cuánto tiempo y me decís que soy malo Bueno, escuchame una cosa Sí, yo te escucho, dale, qué pasa Vos creíste que yo me había olvidado de algo importante, no? Escuchame bien Escuchame Feliz cumpleaños, Lole Wow, ¿te acordaste que es mi cumpleaños hoy? No lo puedo creer Te sorprendí, no? Viste, vos creíste que yo me había olvidado de vos Y no, hermano, te quiero un montón Vos sos yo, yo soy vos Sin vos, yo no soy nadie Y sin mí, vos no sos nadie O sea, te quiero un montón Somos el mismo Hay que darle para adelante No hay que rendirse Nada de despedidas Pará, pará, pará Vos sos yo, yo soy vos Pero, ¿qué te pasa? Pará, pará un poquito ¿Qué despedida? Pará, pará, te voy a explicar un poquito Porque... Estás confundido Estás un poquito confundido Con la despedida Pará, pará, pará ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo es lo de la despedida? Pará, te explico La despedida No es la despedida del canal ¿Qué te pasa? La despedida de... De mis 39 años Que paso a 40 O sea, cierro la etapa de los 30 ¿Qué, qué te pasa en la cabeza? ¿No mirás los videos? ¿No entendés las cosas? ¿Qué, qué, qué estás... ¿Qué te imaginaste vos con la despedida? Estoy contando anécdotas Cosas de la vida Cosas que me sucedieron con el coleccionismo Llegué a los 40 ¿Es eso? ¿Qué, qué te pasa? La despedida de los 39 ¿Me estás hablando en serio? Y sí, obvio De 39 pasas a 40 Le sumas a 39 a 1 que te da 40 ¡Claro! Eso es la despedida La despedida de una etapa ¿Para vos me querés decir que yo vi Episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y te estabas despidiendo de los 30 O sea, 39 porque pasaste a 40 Y fui y te compré un regalo Y te lo dejé en la puerta de tu casa ¿Me compraste un regalo en serio? ¡Wow! Eso sí que está bueno Mirá que hoy estoy solo acá Y no... No recibí nada, eh Sí, sí, hay un regalo en la puerta de tu casa Como no me dejaste entrar te lo dejé ahí Andi, agarralo Bueno, ahora lo agarro Olvidate que lo agarro, gracias Pero pará, ¿vos me estuviste cargando a mí? No, yo no te estuve cargando Pero nada, nada Gracias por regalo Gracias por acordarte Así que nada Tengo que seguir con el video de la despedida Dale, nos vemos, chau ¡Ey! ¿Me estás cargando? ¿Hola? ¡Me cortó la puta madre! ¡Ay! Esto de los episodios Yo pensé que se estaba despidiendo Mirá todo lo que hice ¡La puta madre, Lole! No, no lo puedo creer No lo puedo creer Qué tipo ignorante Se pensó que yo me despedía Que cerraba el canal Pero está loco este tipo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Pará Dice que dejó un regalo en la puerta ¡Upa! No, esto para mí es mentira Él quiere entrar Está escondido Algo... Me huele mal esto No creo que... Bueno, se acordó del cumpleaños Eso está bueno Pero... Pará, pará Tengo un miedo de abrir la puerta Para mí esto es mentira A ver... No lo puedo creer Dejó algo en la puerta Era verdad A ver... Vamos a ver qué trajo ¿No será muerto? ¿O una broma? No... No... No puede ser No lo puedo creer Es lo que yo creo No... Pará, pará Esto es una broma No, no puede ser Esperá, esperá, esperá Voy a prender la cámara Voy a montar Hola amigas, hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a LoL Spunks Episodio 7 La despedida Amigas y amigos Llegó el último episodio Sí, justo Mi cumpleaños Número 40 Sí, 40 años Se cierra una etapa en el coleccionismo De mi vida Sí, lo logré Lo logré 40 años Junto al plástico A una pasión Pero bueno Hoy tenía pensado un video Diferente Y me llegó un regalo inesperado Y me trajo muchos recuerdos Y tengo anécdotas Porque ustedes vieron Que en los videos anteriores Siempre cuento algo De todos estos años En el coleccionismo Anécdotas Que tuve en mi vida Y esto que me trajeron Inesperado Me trajo Un recuerdo lindo Y se los quiero contar Bueno Alguien me trajo Este regalo Que lo pueden ver Que es El Skeletor De Super 7 Pero de la película De 1987 Una locura Y Bueno Esperen Primero vamos a abrirlo Porque si no Capaz que adentro Me pusieron otra cosa Y no es la figura Pero bueno Contento Porque es mi cumpleaños Final De la saga De la despedida Ahí lo vamos a sacar Esperen que me corro Para que se vea bien Miren esto Miren Que Belleza Miren esto Esqueletor Bueno Como siempre La caja La tiramos Cartón Pero 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 La anécdota Que quiero contarles Para concluir Con el episodio 7 Es la siguiente Esta película Obviamente La vi de pequeño Después la vi Cuando iba creciendo La dieron en televisión La vi Repetidas veces Pero Cuando era adolescente Yo trabajaba En un videoclub Un videoclub Para el que no sabe Aquí en Argentina Es como un blackbuster Pero Más pequeño ¿No? Entonces Había que competir Contra blackbusters Y el dueño Que me había contratado Se le había ocurrido La idea en ese momento Estamos hablando En los años 90 De Hacer Delivery De entregar las películas Que la gente no venga Al local Que elija por teléfono Que llamara Y le alcanzamos la película Y se la íbamos a buscar incluso Bueno Igual la gente No dejaba de venir A buscar su película También Porque quería elegir No le gustaba lo del teléfono Pero Hacíamos ese servicio Como para competir Contra un monstruo Que era blackbuster Bueno No importa eso La historia era que Estuve trabajando Un tiempo largo Me gané la confianza Del dueño Y el dueño Era medio Medio pirata Como que se iba por ahí Con chicas No importa Y El hombre me decía A veces Lole Podés cerrar vos el local Te quedás hasta último momento Yo me quiero ir antes Me daba la llave Yo tenía que bajar La persiana La cortina Cerrar con candado Pero Me quedaba ahí Y a veces también a la tarde Entonces Empecé a hacer varias cosas Era entregar Atender público Recomendar películas Cerrar el local Diferentes horarios Bueno ¿Y qué recuerdos Me trae esta figura? Estaba la película De Masters of the Universe Claro Estaba Y él siempre me decía Pone películas actuales Para que cuando venga la gente Mire en el televisor Las películas que están de moda Yo no le hacía caso Y cuando él se iba Una de las películas Que más ponía Era la de Masters of the Universe Sí Bueno Siempre yo decía Wildor ¿Qué es Wildor? Después me fui enamorando del personaje Pero siempre la dejaba Y cuando él venía Me decía Saca eso Saca esa porquería Me decía Y yo le decía No, pero para que está re bueno Dale, dejalo Bueno Le ponía Rambo Ponía No me acuerdo si Series animada De Marvel Antiguas que había Había varias cosas En el videoclub Bueno Y la de He-Man Me encantaba mirarla Me encantaba Había momentos que decía Qué película rara Qué película linda Pero bueno Lo loco de todo eso Fue que En mi adolescencia He-Man siempre estuvo presente Y la película del 87 Fue como que ahí me entró más Adentro Sí, suena mal Que me entró adentro Pero me entró en el corazón Porque es una película Que hoy en día Incluso aunque hagan Una película nueva Aunque Trabaje el actor Que trabaje Le pongan los efectos Especiales que quieran No creo que logren Esa película Lo digo en serio Porque siempre Me lo puse a pensar Y cuando éramos Más jóvenes La desprestigiábamos Un poquito Pero la película Tiene muchas cosas Lindas Sí, y es interesante Y sí Es la única película Oficial que se hizo De He-Man con humanos Quizás hay cosas Que no gustan Muchas preguntas Pero bueno No importa El tema de la anécdota Es la siguiente Yo trabajaba En ese videoclub Y como les decía Ponía la película De He-Man Y otras Pero esta la ponía Muchas veces Y en un momento Y esa es la anécdota Que quiero contarles Que es algo Personal de mi vida Eh... Nada Estaba Una tarde noche Estaba el dueño Y yo escuchaba Y yo escuchaba Que había como Un ruido afuera En la puerta Y escuchaba como Que alguien lloraba Pero no era un bebé Era un perro Sí Abrí la puerta Y había un cachorrito Era una cachorrita Por decir, ¿no? Una hembra Una perra Y la levanté Y a mí se quedó conmigo Y le digo No sé Me enamoré de ese animal Me enamoré de esa perra Entonces le digo Al dueño Mirá Eh... Me quiero llevar el perro a mi casa Me dice Bueno, pero estás trabajando No podés meter un perro acá adentro Le digo No, no, esperá Le digo No me esperás Que hoy Yo vivía a ponerle A diez cuadras de ahí Entonces le digo Voy corriendo Dejo a la perra a mi casa Y me vengo Cierro el local Y después Me vuelvo a mi casa Y me ocupo del animal Me dijo Bueno, dale, dale Rápido, rápido, rápido Bueno, me llegó la perra La perrita se quedó conmigo Yo ya tenía otra perra Entonces la dejé ahí Así, pero de... Por dejarla tirada ahí Inconsciente No sabía lo que estaba haciendo Porque se podía haber agarrado Con mi otra perra Pero era una cachorrita Bueno, la dejé en casa Volví Terminé mi día laboral Me despedí del dueño del lugar Todo Nos vemos, todo Y me fui a mi casa Llegué Y me encontré con La perrita Bueno, la perrita esa noche Durmió en mi cama Y de ahí Nunca más se movió Y la bauticé Película Película porque Venía del videoclub Donde yo trabajaba Que era de películas ¿No? Entonces le puse película Obviamente después le decía Pero es una perra Que compartió toda mi adolescencia Toda mi adolescencia Y llegó hasta conocer Cuando mi hijo nació Lo conoció O sea Es una etapa de mi vida Muy importante esa perra Y bueno, lamentablemente Ya no está más conmigo Pero... Nada, vivió todo conmigo La perdí muchas veces La recuperé ¿Perder qué? Porque se me escapaba Yo no la castré Porque no quería castrarla Entonces a veces se me escapaba Pero la encontraba Eso otro día se los cuento Si quieren Pero nada Me trajo muchos recuerdos Es una perra que llevo en el corazón La amo Siempre la voy a amar Siempre La lloré Pero ustedes no se imaginan Como cuando falleció La tengo en el corazón Y hoy en día Había levantado una cachorrita también Y en honor a ella Le puse movie O sea película en inglés ¿No? Y es mi perra actual Movie Pero bueno, nada Una anécdota de mi vida Quería cerrar esta etapa De llegar a los 40 años Que es un número importante para mí Y bueno, nada Decirles a todos Gracias por ver los episodios Espero les haya gustado esta anécdota Y las anteriores Y bueno Ya abriré esta figura Ya les contaré de qué se trata Quiero disfrutarlo Hoy es mi cumpleaños No pensé que iba a tener un regalo Hoy no hay torta No hay nada Cuarentena Encerrado Pero nada Skeletor llegó Y bueno Tengo que agradecer a la persona Que me regaló esto Nada amigos Quería compartir esto con ustedes Episodio 7 La despedida Episodio final Muchas gracias por estar ahí Espero Espero que se sigan Suscribiendo Dándole like al video Y los espero en el próximo video De Lollipungs Los quiero mucho Nos vemos Chau Wow El clon me regaló esto Se la re jugó el tipo Mirá que es un chanta Desapareció un montón de tiempo Pero Increíble lo que me regaló No, no lo puedo creer Esto es increíble Esto es una locura Esqueletor de la película de los 27 Buenísimo Este esqueletor está buenísimo Le tengo que agradecer a clon Y de paso le voy a hacer una consulta A ver si se anima A una propuesta que tengo ¿Dónde dejé el cargador del celular? Se me está quedando sin batería ¿Cuánto tengo? Un porciento Nada Bueno, voy a seguir armando la valija Para la PowerCom De este año Gorra Pantalón Pasaporte No me tengo que olvidar de nada ¿Y ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Lole? ¿Cómo estás? Mirá, me estoy quedando sin batería No te escucho bien Estoy armando la valija ¿La valija? ¿Cómo? No entiendo Sí, la valija ¿Te gustó el regalo? Sí, el regalo me gustó Me encantó Para eso te llamaba Bien, bien, bien No te escucho bien Escuchame, escuchame Te quería comentar una cosita Yo estoy haciendo un nuevo proyecto en YouTube Y necesito tiempo, ¿viste? Entonces quería saber si vos te animás a seguir con el canal LolePunks Por un tiempo, por lo menos Si yo quiero seguir con el canal Y claro que quiero seguir con el canal Pero, pará, ahora no te puedo responder Esperá, escuchame una cosa Me estoy quedando sin batería Y tengo un vuelo que sale ahora En media hora Y tengo que estar en el aeropuerto Pará, pará, pará No entiendo ¿Cómo no me podés responder? ¿Qué vuelo? ¿Valija? No entiendo nada ¿A dónde te vas? Me voy a PowerCom Sí, PowerCom 2020 ¿Cómo PowerCom 2020? Si eso se suspendió ¿Qué me estás cargando? No te escucho No te escucho nada ¿No me escuchás? Hola ¿No me escuchás? No, no hay PowerCom Hola ¿Me escuchás? No, no vayas que no hay nada Pero... Lole Ay, me quedé sin batería Hola 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 ¿No vayas? Hola ¿Me escuchás? Pero... No, no, no Qué estúpido que es Si no hay PowerCom Se suspendió por el coronavirus Ay, Dios ¿Este tipo para dónde va a ir? Bueno... Me voy a tener que cargar solo Yo me tengo que ir para California Así que bueno ¿Dónde dejé el cargador? ¿Dónde lo dejé? A ver, a ver si lo dejé acá No me puedo ir sin eso Tú... Y tú... Mi nombre es Esqueletor Y ando buscando A los dos mejores cocineros de Eternia